¿Cómo eres tan cabrón? ¿Eh? Que tu padre acaba de preguntar a tu hermana ¿Que dónde están las llaves? Y has dicho, espera un momento ¿Te has ido a la habitación? Hace seis años con estas llaves Sabiendo dónde estaban estas llaves Esperando a ver si preguntaban por ellas Pero qué me estás contando Pero qué me estás contando Y cómo lo sabías, Cris Que iba a preguntar por ellas Porque en algún momento Iban a tener que faltar estas llaves Pero Cristian, o sea, las llaves pueden faltar Desde que tu hermano y Jani Fueron a esa casa Hombre, si haces cuentas Si haces cuentas Es que iba a necesitar estas llaves para alguien fijo ¿Por qué? Hombre, porque son unas llaves que dices Bueno, pues mira, le doy estas llaves a fulanito Y ya está Claro, pero tú imagínate, tu padre un juego Jani otro juego y tu hermano otro juego A él le falta el cuarto Porque éramos cuatro en casa Este de aquí Y a sabiendas A sabiendas Te he dicho Eh... Pues te has quedado sin ellas Pero vamos a... Pero vamos a... Todas, todas Madre de Dios bendita Seis años Madre de Dios Por fin ha preguntado Seis años después Pero estas llaves No... Oficialmente no existen Estas llaves oficialmente ¿Dónde están las llaves? Ahí, ahí, ahí En el fondo Pues fíjate que ha preguntado Lleva dos días preguntando Dile a Cristian Además, es que... Dile a Cristian Lo sabía Fíjate Nadie más que yo lo sabía Ay Dios Pero ahora Mala suerte Fíjate que le ha dicho A tu hermana Llame a Cristian ¿Has llamado a Cristian? Dile a Cristian Que no están las llaves Digo, la cojas y le dices Que al día de la abuela Les dejo en casa de la abuela Junto con un móvil Le ha dicho a la abuela Que no lo veía Ahora estas llaves Le voy a decir Yo ahora estas llaves Las mentes por el culo Bueno, no Escucha Deja esas llaves Porque mañana Como no va a cambiar La cerradura Tenemos una copia Hombre, es que claro Es que claro Yo Tengo la copia Que me pertenece a mí Exactamente Sé que Moralmente La tenía que haber dejado allí Pero no Me ha llevado a conciencia Para que un día te cuente Esta llave Pero imagínate Que mañana coge Y no te las pide Cristian Porque hace una copia Y dice Bueno No me toca los cojones a Cristian O sea, es que sería Lo último que haría yo Llamar a tu padre Y decirle Oye, dame tal O dame cual ¿Me entiendes? ¿Por qué sabías Que tu padre te iba a llamar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, le va a llamar a... Vamos a ver Siempre he andado Con el tema de las llaves Muy a vueltas Y las iban a tener Que necesitar para alguien Para no Pero es muy fácil Vale, pero por 15 euros 20 euros 30 euros Cristian Haces una copia Tú no te mojas Y llamas A tu hijo Con el que no hablas Hace un montón De años Para pedirle una copia Tío Y ya que vives Fuera de casa Hace seis años Es antinatural ¿Por qué lo sabías? Me daba la nariz Y a mí siempre Me he pedido las llaves Siempre Fíjate Siempre O sea, siempre se ha preocupado De saber si yo tenía llaves o no Pero Cristian Después de tantísimos años Y he dicho Estas llaves Te van a faltar Y cuando las quieras Pero es increíble Lo brujo que puedes llegar a ser Y lo tonto Es que no me extraña No me extraña Muy bien Cristian Estoy contigo Ok No me extraña No me extraña No me extraña No me extraña